Bueno, vamos a ir con el informe de la agencia de noticias RPTV con el colega Yair Díaz y también con el colega Carlos Armando Gómez, noticias de último momento. Carlos Armando Gómez, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo le va? Bienvenido a Tobelar, su radio revista Cita con Colombia lunes a viernes, 3 a 3 y 30 de la tarde, y lo oímos. ...municipio de Calamar. A ver, ¿qué pasó? Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este Panorama Nacional empezando semana después de un excelente puente festivo. Aquí estamos con toda la información, arrancamos. Termino contándoles que la Gobernación de Cundinamarca advirtió que hay contradicción normativa tras cierre de plantas de beneficio animal. Liz Castrellón. La Gobernación de Cundinamarca ha hecho un llamado al Gobierno Nacional para que se amplíe el plazo del cumplimiento del Decreto 1500 y así los municipios pueden tener en cuenta lo establecido tras el cierre de plantas de beneficio animal. Al respecto, Erika Zabogal, Secretaria de Agricultura de Cundinamarca. Consideramos que existe una contradicción normativa en los cierres de plantas de beneficio, pues una medida sanitaria como es el cierre de una planta por el no cumplimiento de los requisitos establecidos en el mencionado decreto, genera un problema sanitario mayor al presentarse sacrificio clandestino de gran complejidad de control sanitario y policía. Tras el cierre de las plantas de beneficio animal, se pueden presentar estas problemáticas. Aumento en el precio de la carne, incremento de robo de ganado y mayor desempleo directo e indirecto. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un extraordinario y excelente inicio de semana. Hasta pronto. Gracias, Carlos Armando Gómez.